Programa navideño Les damos un aplauso a todos nuestros niños Ahora si, vengas el primer grupo para acá En su boletín les puse unas lecturas bíblicas Y vamos a ir alternando la predicación de este día Junto con la presentación de los niños Abran sus Biblias en capítulo 2 del Evangelio de Lucas Capítulo 2 del Evangelio de Lucas Mientras el primer grupo se prepara para su presentación Quiero que leamos este pasaje Lucas capítulo 2 versículo 8 Lucas capítulo 2 versículo 8 El Evangelio de Lucas nos narra el nacimiento de Jesús Nos da detalles de cómo fue el nacimiento de Jesús Y el versículo 8 dice Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños Y he aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Y esto les servirá como señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz y buena voluntad Para con los hombres El evangelio de Lucas está hablando De la manera como Jesucristo se presenta En medio de la humanidad Como Jesucristo viene haciendo su entrada triunfal Vamos a decir en medio de la humanidad Para cumplir con el propósito Que Dios le había mandado Y que se había ordenado Desde el libro de Génesis Tenía que venir Jesucristo Y tenía que venir de una manera humilde No podía venir como rey No podía venir como el gran sacerdote No podía venir con toda su divinidad Tenía que venir como un hombre humilde Y por eso fue que Jesucristo Fue enviado a nacer en un pesebre Y dice aquí esta escritura de Lucas Que los ángeles tuvieron participación En el nacimiento de Cristo Porque cuando la señal fue dada a los ángeles Todas las huestes celestiales se movieron Las potencias de los cielos se tuvieron que mover Para anunciar que Jesucristo había nacido Y el ángel le dijo a estos hombres A los pastores Esto les va a servir como señal Vayan a la ciudad de David Y van a encontrar al niño Envuelto en pañales Y acostado en un pesebre ¿Por qué? Porque no hubo lugar para él En el hotel donde se podía haber quedado Y tuvo que nacer en medio de animales ¿Por qué? Por amor a ti Y por amor a mí Porque él tuvo que vivir de esa manera Para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos Y de ese nacimiento Es que este precioso grupo de niños Va a cantar en esta hora Les damos un aplauso a ellos Aplausos Aplausos Allá en el pesebre, don nace Jesús, la cuna de pájaros y el de la luz. Las estrellas están más teniendo de ir a su fin y un costoso, su lujo apresta. Las estrellas están más teniendo de ir a su fin y un costoso, su lujo apresta. La cuna en la pisa, buscando a Jesús, nacido de serbe, den un ola luz. La cuna en la pisa, buscando a Jesús, nacido de serbe, den un ola luz. Nosotros amamos, también Salvador. Nosotros amamos, también Salvador. Amén. Amén. Gracias, gracias a Berta, Marisela y Tere. Gracias por el trabajo que hicieron con este precioso grupo. Allá en el pesebre, dice, donde nace Jesús. En ese pesebre, hermanos, donde nació Jesús. Donde dice que había una cuna, una cuna de paja, como esta que está aquí simbolizando. Porque Jesús tuvo que nacer de esa manera. Jesús tuvo que nacer humildemente. Porque no había otra manera para que Él pudiera llevar a cabo la misión que Dios le había dado. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 12. Juan, capítulo 12, mientras se prepara el siguiente grupo. El grupo de Margarita, de Alejandra y el grupo musical que dirige Javier. Juan, capítulo 12 y versículo 15. Cuando va a entrar Jesús, este niño que había nacido en un pesebre, se convierte en hombre, se convierte en el enviado de Dios. Empieza a tomar su lugar dentro de la historia. Empieza a hablarle a la gente. Empieza a predicar. Y Él tiene que tomar su lugar. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. Cuando Jesús va entrando en medio de la ciudad de Jerusalén. No temas, hija de Sion. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Cuando Él tiene que entrar en el mundo, Jesucristo, entra en un pesebre, como cantaron estos niños. Y en ese pesebre, empezó la historia de lo que iba a ser el Salvador de nosotros. De aquel que iba a morir en esa cruz para darnos salvación a cada uno de nosotros. Y cuando ya está a punto de suceder eso, dice que Él viene montado sobre un asna. Y dice, no temas, hija de Sion. No temas, nación de Israel. He aquí tu rey viene, montado sobre un asno montés. ¿Por qué? Porque estaba hablando acerca de la humildad de este rey. Por eso este canto que dice, alabanzas al rey. Al rey de Israel. Cuando nosotros como cristianos. Cuando nosotros nos decidimos alabar al rey, hermanos. Cuando nosotros decidimos darle alabanzas al rey de reyes. Y Señor de señores. Estamos hablando de este rey que nació en Belén. De este rey que vino a morir por nosotros. De este rey que tuvo que ser crucificado. Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Cuando nosotros alabamos al rey. Cuando le damos alabanzas al rey. Estamos hablando de que estamos declarando que ese rey. Ese niño que nació en Belén. Es mi rey y mi salvador. Amén. Vamos a escuchar este canto. Alabanzas al rey. Con este grupo de jóvenes. ¡Gracias! El cielo se viste de cala. Jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de cala. Jamás se ha visto así. Y que se ha visto así. Y en vez de alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey. Al rey de Israel, pastores y magos vinieron a criar en ti la adoración. Ayer les ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado, llegamos de Dios, paz y salvación. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey. 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 Feliz Navidad. Amén. Denles un aplauso bien grande a este grupo de chicos. Gracias Margarita, Alejandra Díaz y gracias Javier Flores por el trabajo. Ya le quitaron el trabajo a Benji García. ¿De qué se trata la Navidad hermanos? Estamos hablando de un pesebre. Estamos hablando de un rey majestuoso. Estamos hablando de un rey que vino a compartir todo lo que tenía. Que vino a darnos todo el amor que él tenía para nosotros. Gálatas 5 nos habla acerca de lo que el siguiente grupo nos va a presentar. El grupo de el Day Care, mi pequeño angelito que dirige Margarita Morales. Nos van a presentar una canción que se llama Navidad. Y nos van a hacer pensar a través de esta canción. ¿De qué se trata Navidad? Jesucristo nace en ese pesebre de Belén. Jesucristo viene como rey para vivir dentro de nuestras vidas. Y muchas veces la Navidad, la Navidad se ha distorsionado el sentido original. Y cuando la gente piensa en Navidad, piensa en comida, piensa en regalos, piensa en intercambio de regalos. Las tiendas están a reventar porque la gente está buscando qué cosa regalar. Hay gente que se enoja cuando no le regalan lo que quiere. Hay niños que a veces se enojan cuando reciben un regalo y no es lo que esperaban. Y el niño se acostumbra a hacer berrinche porque no recibió lo que quería. Pero la Navidad no significa regalos. La Navidad no significan juguetes. La Navidad significa lo que dice Gálatas 5, 5-22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas nueve cosas que Dios nos vino a dar a través de Jesucristo nacido en Belén. Ese fruto del Espíritu que el Señor quiere darnos. Es lo que nosotros tenemos que aprender a dar todos los días de nuestra vida. No solamente Navidad, no solamente Navidad, todos los días. Los 365 días del año tenemos la oportunidad de darle a la gente amor. ¿Cuántas veces en este año, y no levante la mano para no balconear a nadie. ¿Cuántas veces se te agotó la paciencia? ¿Cuántas veces fuiste movido a ira con enojo por algo que no te salió bien? ¿Cuántas veces en lugar de amar decidiste odiar? ¿Cuántas veces en lugar de tener dominio propio y templanza te saliste de tus casillas y empezaste a gritar y empezaste a ofender a medio mundo? Como les dije, no levanten la mano para no balconear a nadie. Pero ¿verdad que sí nos pasó este año? ¿Verdad que nos pasa muy seguido? Ah, pero el día de Navidad ¿qué tal? Ah, mira lo que te regalé, tu perfume favorito. Ah, mira lo que te regalé, la camisa que tanto querías. No hermanos, Navidad es dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De eso se trata la Navidad. De eso se trata esta temporada. De recordar lo que Cristo vino a hacer por nosotros. De que ese niño que nació en el pesebre y que murió en la cruz vino para que nosotros aprendiéramos a vivir de acuerdo a lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Vamos a escuchar al grupo del Day Care de Margarita. Vamos a recibirlos con un aplauso por favor. Aplausos. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De esta Navidad que estamos oyendo en toda la ciudad y todas las lucecitas y los arbolitos y en los centros comerciales y en todos lados, se habla de que sucedió algo hace dos mil años. Y eso fue el nacimiento, fue cuando Cristo decidió como Hijo de Dios vaciarse a sí mismo. Dice que se despojó a sí mismo para hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y una muerte que no fue nada placentera. Era una muerte que se les reservaba solamente a los más criminales. Una muerte que dio por amor, se despojó a sí mismo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a ti, por amor a mí. Para que ni tú ni yo tengamos que morir eternamente. Para que tú y yo podamos tener vida eterna. Para que tú y yo no tengamos que estar viviendo de fracaso en fracaso en esta vida. Para que tú y yo no tengamos que estar viviendo todo el tiempo en amargura, viviendo con rencor, viviendo en pleitos, en enemistades. Para que podamos vivir como Dios ha establecido que mande la familia. En orden, en amor. Es que mi familia no puede vivir en paz, no conoces a mi marido. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Es que tú no conoces al monstruo de mujer que tengo. Yo no lo conozco, bendito sea Dios. Pero Dios sí lo conoce. Y Dios puede cambiar el corazón más duro. Y Dios puede cambiar esos vicios y esas actitudes en las que hemos estado viviendo por tantos años. Dios las puede cambiar. ¿Por qué? Porque Él se despojó a sí mismo, dice la palabra. Y tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Dios, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y aún de los que están debajo de la tierra. Es decir, los demonios van a tener que doblar su rodilla delante de Jesucristo. Porque Él vino a nacer en ese pesebre. Pero ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Él es el verdadero Rey. Y ahora todo mundo se va a tener que postrar. Y déjame decirte algo. Tú puedes decir, yo no, yo no tengo nada que ver con la religión. No te preocupes. Quieras o no, va a llegar un momento en que tú te vas a postrar delante del Rey de Reyes. No te va a quedar otra opción. Y vale más que lo hagamos de buenas. Y vale más que lo hagamos de buena gana. Y vale más que lo hagamos a la primera. Porque el Señor, el Señor lo merece. Vamos a escuchar este canto con este hermoso grupo de jovencitos. Vamos a escuchar este canto. Vamos a escuchar este canto. Gloria y honor, nadie creía que el Rey salvador vendría tan humilde sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído la adoración como una ofrenda del corazón. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Es Navidad y hemos venido a adorar. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, nadie más pudo hacerlo. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Dios, nadie más pudo hacerlo. Dios, nadie más pudo hacerlo. Dios, nadie más pudo hacerlo. O que muramos Del Señor somos Todos los que estamos aquí en esta tarde Somos del Señor Sea que vivas En la vida espiritual que Cristo quiere para tu vida O si estás muerto En tus delitos y pecados Solamente hay un camino Para la vida eterna Y ese camino se llama Jesucristo Lo que estamos celebrando aquí No son villancicos navideños Lo que estamos celebrando aquí No es una pequeña presentación De niños disfrazados Lo que ellos están haciendo Es transmitiéndote el mensaje de vida Lo que los niños están haciendo Es decirte Jesucristo nació en ese pesebre Pero murió en esa cruz Para darte vida eterna Y cuánta de nuestra vida hemos desperdiciado Viviendo separados de Dios Viviendo alejados de Dios Viviendo en nuestras propias Maneras de vivir Metidos en nuestras propias conductas Metidos en nuestros propios Vicios Metidos en nuestras propias Equivocaciones Y nos hemos topado contra la pared Una y otra y mil veces Y no entendemos Cuántas navidades hemos pasado Cuántas veces has dicho Feliz navidad a mucha gente Cuántas veces has enviado Una tarjeta de navidad Cuántos regalos has dado En navidades en tu vida Pero quizás tu vida sigue vacía todavía Quizás tu vida todavía no encuentra El verdadero camino de la felicidad Y por más que te regalan Y por más que regalas No encuentras el camino a la felicidad ¿Por qué? Porque la escritura lo dice Sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor No hay otra opción Tú puedes vivir Separado de Dios Puedes vivir independientemente de Dios A final de cuentas Te vas a dar cuenta De que tu vida está vacía Y de que tu vida no tiene nada Pero cuando decides Decirle Señor yo quiero vivir para ti Yo quiero empezar a vivir Escuchando tu palabra Yo quiero vivir De acuerdo a lo que tú tienes Para mi vida Entonces empiezas a darte cuenta De que la vida vale la pena vivirla Te das cuenta De que vale la pena Estar en esta tierra Te das cuenta De que hay un propósito En tu vida Que Dios tiene para tu vida Desde antes de que tú nacieras Más allá de las navidades Dios tiene un propósito Para tu vida Y de eso nos van a hablar El grupo de adolescentes De la iglesia Este grupo se está formando Es el grupo SBG Saved by Grace Salvados por gracia Significa esto Y estos jóvenes adolescentes Están trabajando Y están luchando Porque ellos Se los hemos dicho En sus clases Ellos están viviendo En un mundo En medio de la lumbre Allá afuera Las tentaciones Que tienen en la escuela Estos muchachos Son tremendas Y aquí les queremos Proveer un ambiente Basado en la palabra De Dios Para que ellos Aprendan a tener Una vida Con dignidad Una vida Marcada por el amor De Dios En sus vidas Y ellos quieren Tener esta participación Este día Y van a compartir La palabra de Dios Y van a cantar A su estilo Como jóvenes Medio español Medio inglés Vamos a darles Un aplauso A los muchachos Por favor Hola Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Qué bueno Pues Todos sabemos Por qué estamos aquí ¿Verdad? O sea Estamos aquí Teniendo un servicio especial Y este Un festival Y todos bailando Y todo bien chido ¿Verdad? Este Todos sabemos Que estamos celebrando Navidad ¿Verdad? Pero Yo he visto que En escuelas Y en Bueno Bueno Hola Ok Yo he visto que En escuelas Y en En nuestros trabajos O en tiendas Y todo eso Están poniendo luces Y este Ponen su arbolito Y familias Y todo eso Todos preparándose Para navidad Y todos Haciendo Intercambios Y todo eso Pero Lo triste es que Muchas personas No saben El verdadero significado Por el cual Estamos celebrando Y este Hacen sus alborotos Y todo eso Pero no saben En verdad Que es lo que Está pasando Y este Al principio Que Dios Creó la tierra Y todo eso Y creó Adán y Eva Este Ellos podían Estar en el jardín Ellos podían Estar en la presencia De Dios Ellos podían Disfrutar El amor de Dios Y todo eso Pero después Entró el pecado Al mundo Y este Fue como un par de aguas Entre la humanidad Y Dios Ya después Ya no era nuestra relación Igual con Dios Ya no podía estar Nosotros no podíamos estar En su presencia Como Como al principio Pero hace dos mil años Dios nos amó tanto Que Él mandó algo Un milagro Algo increíble Él Nos dio su gracia Él nos dio amor Y Él nos dio a Jesús Y este Se me hace algo increíble A mí que Que Dios O Jesús Siendo quien era Él vino Y este Él estando En el cielo Y todo eso Él vino a nacer En un pesebre Y Él vino Y fue pobre Él vino A servir a la humanidad Él vino Y hizo milagros En aquel entonces Y todavía sigue siendo milagros Pero Él todo eso Lo hizo por amor A nosotros Y Él vino Y Él murió por nosotros Simplemente porque nos ama Vino y nos dio Su Espíritu Santo Vino y nos dio Su presencia Y ahora no somos esclavos Sino ahora ya somos Hijos de Dios Dicen Romanos 8.15 Si todos pueden Abrir su Biblia ¿Ya todos lo tienen? Dice Porque el Espíritu Que Dios nos ha dado No nos esclaviza Ni nos da Y nos hace tener miedo Por lo contrario El Espíritu nos convierte En hijos de Dios Y nos permite Llamar a Dios Papá Entonces ya no somos esclavos Sino ya somos adoptados Como sus hijos Ahora podemos llegar a Él Y decirle Papá Y este Él nos Y ahora ya nada Nos puede separar De su amor Podemos llegar a Él Cansados Con preocupaciones Con estrés O incluso enojados Diciendo ¿Por qué haces esto Dios? ¿Por qué está pasando Esta situación? Pero podemos llegar a Él Con confianza Porque Jesús Nos permitió hacer eso Y ahora ya nada De lo que podamos hacer No importa cuántas veces Pequemos No importa Quién somos De dónde venimos Lo que somos Ya nada nos puede Separar de Él Dice Romanos 8, 38, 39 Dice Yo estoy seguro Que nada podrá Separarnos del amor De Dios Ni la vida Ni la muerte Ni los ángeles Ni los espíritus Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Del cielo Ni del infierno Nada creado Por Dios Nada Absolutamente Nada Podrá separarnos Del amor Que Dios nos ha mostrado Por medio de Jesús Entonces nosotros Podemos Ir Al mundo Ok Como por ejemplo Jóvenes Ustedes van al mundo Y dicen Ay yo voy a hacer Lo que yo quiero Yo voy Y no sé Pruebo tal droga Voy y me emborracho Voy a una fiesta Voy con tal novio Con tal persona O lo que sea Y ay Yo voy a ser lleno Pero en realidad Eso no te llena Y yo te puedo decir Por experiencia Eso no te llena Lo único que te puede llenar Es nuestro Padre Es estar en su presencia Y cuando tú Te das cuenta De quien eres tú Y quien es Dios Y lo que es el significado De Navidad para ti Lo único que tú puedes hacer Es levantarte Y levantar tus manos Y decir Gracias Dios Gracias Señor No hay lugar donde yo prefiero estar Más que en tu presencia Así que vamos a levantarnos Ponernos de pie Y vamos a cantar esto Venga con todo su corazón Va No place I'd rather be No place I'd rather be No place I'd rather be Than here in your love Here in your love No place I'd rather be No place I'd rather be No place I'd rather be Than here in your love Here in your love So set a fire down in my soul That I can't contain That I can't control I want more of you I want more of you God So set a fire down in my soul That I can't contain That I can't control I want more of you I want more of you God Vamos este tiempo Es un tiempo especial Estamos Ante nuestro padre Estamos ante nuestro rey Nuestro Alguien que nos amó tanto Vamos levanten sus manos Disfruten este tiempo Y pueden venir a él Hay una historia También en la Biblia Del hijo pródigo Que Él fue y malgastó su herencia Y hizo lo que él quiso Pero al final de cuentas Se dio Se dio cuenta De lo que estaba pasando Que Que él estaba mal Y él Pensó y dijo Yo quiero regresar a mi padre Pero como lo voy a hacer Si he malgastado su herencia Si vengo sucio Vengo todo No tengo nada ya Y decidió Ir Al rancho de su padre Otra vez Dice la Biblia Que en cuanto él Tomó Un paso Cerca de Del rancho de su papá En cuanto lo vio su padre Él corrió hacia él Con sus brazos abiertos Así que tú puedes venir Sucio Puedes venir como tú quieras Puedes venir Con pecado Puedes venir como sea Pero en cuanto tú das un paso Hacia su presencia Él corre hacia ti Él corre y te abraza Y te dice Ven hijo Yo te estaba esperando Y le dice a sus ángeles Vamos a preparar Un cordero El más gordo Que tengamos Porque mi hijo Ha regresado Y vamos a hacer Una celebración Así que Vamos a levantar Nuestras manos No importa Quien está a tu lado Vamos a decir adiós Venga No place I'd rather be No place I'd rather be There's no place I'd rather be Than here in your love Here in your love There's no place I'd rather be No place I'd rather be There's no place I'd rather be Than here in your love Here in your love So set up fire down in my soul That I can't contain That I can't control I want more of you I want more of you, God So set up fire down in my soul That I can't contain That I can't control I want more of you I want more of you, God So set up fire down in my soul That I can't contain That I can't control I want more of you, God I want more of you, God Prefiero estar aquí Prefiero estar aquí Prefiero estar aquí Aquí en tu amor Aquí en tu amor Y aviva un fuego en mi corazón Que arda en mí Fuera de control Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, Dios Les damos gracias por ese tiempo, Señor Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor Gracias por el privilegio que nos das De ser tus hijos, Señor Gracias porque podamos venir aquí, Padre Yo te pido que cada persona que esté aquí, Señor Pueda sentir tu presencia, Señor Pueda sentir tu amor, Padre Te doy gracias por cada cosa que vas a hacer en nosotros, Señor Y gracias por cada hijo pródigo que ha regresado a ti, Señor Y cada hijo que todavía sigue ahí afuera, Señor Abre su corazón, Señor Padre, abre sus ojos Que ellos se den cuenta, Señor Que no hay nada que los pueda liberar más que tú, Señor Y que ellos se den cuenta que pueden regresar a ti, Señor Damos gracias por este milagro que nos has dado, Señor Y bendice esta iglesia, Señor Bendice a cada persona aquí, Padre En nombre de Jesús Pueden sentarse La siguiente parte de SBG ¿Listos? ¡Listos! 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 Buenas tardes, ¿cómo están todos hoy? Bien, esta siguiente presentación es una canción que hemos estado trabajando por mucho tiempo, y si pueden pasar los bailadores de SBG, un fuerte aplauso para nuestros bailadores de SBG. Y en cuanto a ellos llegan aquí, ya pueden pasar la pista. Porque de tal manera no dio el mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sanó, hizo milagros, nos dio la vida eterna, nos enseñó la luz, pero en regreso nosotros nos burlamos, lo golpeamos y lo crucificamos. Pero él solamente decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Jesús murió, pero luego después se resucitó, fue el fin, agarró las llaves de la muerte, rescatar al pecado, eso fue su misión. Debería que no pases la salvación, yo solo pico en esta canción, cuán grande es Dios, que tanto amó su creación. Él lo hizo por ti, por mí, por todos nosotros, y aún así lo rechazamos. Él es un señor Dios, grandioso, todo poderoso, Señor, no merecemos tu perdón. Gracias, Padre, por darnos todo, y aún así lo que hacemos no es suficiente, porque siempre andamos dando vueltas al asunto. Señor, perdónanos, no sabemos lo que hacemos, la Navidad es todo lo contrario de lo que hacemos. Hijos por aquí, hijos por allá, padres que no ven, familia a derrotar. Lágrimas, dolor, muerte, crujir, oyentes, todo por la rebelión de uno de esos perdientes. Luego se preguntan por qué hacen lo que hacen, o por qué sus finanzas no están al balance. Con un matrimonio se divorza, cual cualquier razón, simplemente por la friandad del corazón. Como saben que es Navidad y vamos a hacer algo lindo, olor de rosa como cualquier otra cosa. Pues no, este es tu mensaje que te traigo, es verdadero. Jesús ya llega pronto y todavía nosotros estamos de necio. Dejen lo material, dejen la diversión, aclaren su meta, y sáquenla, es ilusión. Enfóquense las almas, no enderezcan su actitud, y sáquenla, 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 sáquenla. Solo buscamos lo que quiero, corazón, ayúdanos a buscar la diversión. Señor, perdónenos. Señor, perdónenos, no sabemos, Dios. Solo buscamos lo que quiero, corazón, ayúdanos a buscar la diversión. Señor, perdónenos, no sabemos, Dios. Señor, perdónenos, Dios. Señor, perdónenos, Dios. La estrella me guía más que allá, pero a dónde me llevas será con él. ¿Me sigas? No entiendo por qué me llevas esto sobre. ¿Será que aquí nació el Señor, el Rey de Reyes? Sí, así lo es, nacho pobreza Jesús, pero él es más grande poder y tú debes creer que él vino para restaurar lo que se ha perdido para dar la vida eterna. Su luz fue tan grande que dio la vida por todos, pero a muchos que todavía tocan los tapados de su gestión. Dando que el mejor regalo es el primero tesoro, pero no se da cuenta que el mejor regalo es el resumen de la vida. No se hace por los regalos, no se hace por tener todo, no se hace por Santa Claus que no existe, no sé cuánto se hace por él, si es que nació y yo su vida para que todo el que tiene que no se pierda más tenga vida. No se hace por los regalos, no se hace por tener todo, no se hace por Santa Claus que no existe, no sé cuánto se hace por él, si es que nació y yo su vida para que todo el que tiene que no se pierda más tenga vida. gracias más fuerte el aplauso por favor para este grupo 6 bike race gracias a dios porque están trabajando los jóvenes los muchachos falta el grupo de jóvenes mayores a ver un rap ahí hay un grupo de jóvenes mayores que está dormido pero el otro año los vamos a ver haciendo algo bien especial que les parece verdad que giovanni verdad que sí yesenia verdad que sí quién más me falta hijo lo montón a ver díganme claudia quién más isaí quién más selene quién más este lupita quién más la lisa quién más si están cerca de ellos no es cierto la biblia dice y lo que nos compartió luz luz y perdón este ya me quedaron a mí también la chamba ya estamos desempleados benji yo la vida de estos muchachos que acaban de pasar no la tienen fácil algunos de estos jóvenes que acaban de pasar yo he platicado con ellos y no la tienen fácil han pasado situaciones difíciles en sus vidas sin embargo ellos han decidido y han empezado a tomar la decisión de que en esa temprana edad a pesar de haber cometido errores han decidido enderezar el camino y empezar a buscar el camino de la verdad a jesucristo y eso les va a garantizar que cuando ellos crezcan y cuando estén en el momento de empezar a establecer una relación formal y establecer una familia ellos van a poder formar familias de acuerdo a la voluntad de dios y al plan de dios porque ellos a pesar de lo que están viviendo ellos han decidido poner su mirada en cristo y de lo que nos platicaba lucy para terminar esta reunión ese hijo pródigo que se fue y gastó todo su dinero y cuando regresó él decía me levantaré iré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y uno de los muchachos cantaban la navidad no es solamente desear las navidades realmente hacerlo y cuando queremos hacer algo lo podemos hacer en el nombre de jesús y yo les quiero invitar que esta navidad sea una navidad diferente para todos que sea una navidad diferente que no sea como las navidades que a lo mejor hemos pasado por mucho tiempo que esta navidad sea porque hemos decidido que jesucristo nazca en nuestro corazón corazón que jesucristo no solamente nazca en ese pesebre que no solamente nazca en las tiendas en los centros comerciales en la televisión en los eventos navideños que vemos en los fireworks que vemos por televisión o aquí en la ciudad sino que realmente ese niño de belén nazca en nuestro corazón manténganos los chicos tantito calladitos maestras por favor les voy a pedir que así como están cierren sus ojos por favor vamos a cerrar todos nuestros ojos cierren sus ojos y quiero que le demos gracias a dios por lo que acabamos de presenciar como les dije no solamente es un programa navideño no solamente son cantos no solamente son niños disfrazados cantando son son verdades que estamos transmitiendo la verdad de la vida la verdad de la vida que estamos transmitiendo a través de estas canciones a través de este evento jesucristo nació en navidad pero no solamente nació jesucristo creció y como decía luz y jesucristo hizo milagros y como lo que significaron estos jóvenes el mundo nos trajo a todos dando vueltas sin sentido pero jesucristo jesucristo nos dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie viene al padre si no es por mi los invito a que se pongan de pie todos vamos a ponernos de pie vamos a terminar ya nuestra reunión vamos a terminar y muchas gracias a todos los que están aquí por primera o segunda vez y hasta los que somos ya de casa pero antes de terminar quiero que hagamos todos juntos una oración y que invitemos a jesucristo a venir a nuestro corazón quizás tú dices es que yo no entiendo a mí no me gusta la religión yo no tengo nada que ver con la religión no se trata de religión se trata de tu vida se trata de tu futuro se trata de que tarde o temprano tú te vas a presentar delante de Dios quieras o no porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio y esto no es una opción tú no puedes decidir presentarte o no presentarte delante de Dios es algo que va a suceder y Dios te va a preguntar entregaste tu vida viviste de acuerdo a mis mandamientos creíste en la salvación que yo te di o me rechazaste realmente creíste en ese niño que nació en el pesebre de Belén y que murió por ti o para ti la navidad solamente significaban borracheras o para ti la navidad solamente significaba irte endeudar con la tarjeta de crédito a los centros comerciales estos niños te han dado un mensaje el día de hoy y te han dicho que Jesucristo nació allá en el pesebre y te han dicho que solamente hay un camino para seguir si tú quieres entregar tu vida el día de hoy a Jesucristo te voy a pedir que digas esta oración en voz alta y donde estás parado dile Señor Jesucristo en este día 22 de diciembre del 2013 yo decido entregar mi vida a ti yo reconozco que he caminado mal reconozco que he cometido errores tu palabra les llama pecado pero en este día yo entiendo que Jesucristo nació en aquella navidad para darme vida a mi ahora yo entiendo que Jesucristo murió para que yo pudiera tener vida abro mi corazón para que tú vengas a mi vida te entrego mi corazón empieza a reinar en mi vida Señor empieza a reinar en mi vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús Llegó el frío de invierno, la de luces ha caído, andando calles de dolor. Los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, de un regalo a su misterio, de un regalo que se dé verdadero a ti y a mí. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti, Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti, Jesús nació, la Navidad llegó. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti, Jesús nació, la Navidad llegó. Señor, muchas gracias por este bello día que nos regalaste, gracias por esta hermosa reunión, gracias por el mensaje de cada uno de estos niños, gracias porque tu palabra está siendo sembrada en tus corazones, gracias porque podemos hablar del amor de Dios y podemos hablar de ese gran regalo que tú diste para cada uno de nosotros. Señor, Señor, cada persona en este lugar, los que somos de parte de la iglesia y los que vienen por primera o segunda vez, que puedan llevar en su corazón el regalo más hermoso que pueda haber en una Navidad, la salvación de Jesucristo, el Hijo de Dios en sus corazones. Muchas gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Quiero que le damos un aplauso al equipo de maestros. Que estuvieron trabajando, que han trabajado, lo que hicimos. No es fácil, le voy a pedir que le damos un aplauso. Berta, Marisela, Tere, Margarita, Alejandra Díaz, Poli. Vengan para acá, muchachos. Paola y desde luego, José y Jessica Sarmiento, que son los directores de la Escuela Bíblica. Se encierran cada semana en un salóncito con los angelitos. Se necesita ser esforzados y valientes para tomar este reto, hermanos. Y sacrificar su comodidad, estar en la reunión y sacrificar muchas cosas. Pero ellos están formando este equipo de niños, este grupo de niños. Y creo que es algo que les debemos de reconocer. Les debemos de reconocer. Yo se los dejo a ustedes. Si alguien quiere dar un regalito a su maestro de Escuela Dominical, de sus hijos, ténselo, ¿verdad? Qué bendición sería que los niños les enseñemos a reconocer a los que están trabajando por ellos. Amén. Vamos a orar por este grupo precioso de maestros. Y este... ¿Por qué hombres y mujeres separados? ¿Por qué hombres y mujeres separados? ¿Por qué? Vamos a orar por este precioso equipo de jóvenes. Y después salimos cantando. Recuerden, tenemos que acabar con los boletos, por favor. Ya no quiero ir al paraíso. Ayúdenme a que se acaben los boletos. Vamos a orar la fe de este joven que nos mueve este carro. Y los boletos de la computadora también. Eso lo vamos a arreglar el 24, el día de Navidad, a las 6 de la tarde aquí. Los esperamos. Padre, muchas gracias por este precioso equipo, señor, de maestros y maestras que han estado trabajando durante todo este año con estos niños. Padre, sabemos que no es fácil. Sabemos que el desafío no es nada fácil. Pero, Padre, los ponemos en tu mano y te agradecemos el trabajo que ellos han estado realizando, Padre. Gracias por este tiempo que nos regalas. Te pedimos que nos lleves con tu paz y tu bendición a nuestros hogares, Padre. Señor, ponemos en verdad este momento, esto de la rifa, Señor, estos boletos. Ayúdanos, Señor, por favor, a que se puedan terminar y podamos completar este paso de fe que hemos dado como congregación, Padre. Lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de irnos, los padres que vienen del Day Care, de Margarita, por favor, los esperan ahí arriba, acabando la reunión con los niños y los padres de los adolescentes. Quédense un ratito, por favor, con Melissa. Gracias, le damos un aplauso al señor y seguimos cantando hoy. ¡Solo! 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 ¡Vamos a seguir celebrando! Todos cansamos, que se le arruinan la vida, en el activo de Jesús. Un aire de paz. Un hombre de monstruos, un hombre de monstruos En el cielo, un placer, una cruz En la ciudad, un saliste de los El cielo, un padre, un sol En la ciudad, un saliste de los Un financiamiento, de ventas Y tus amigos, unidos las sueñas Es una unidad, lo que se cura Cuando yo no me invito a la tía La noche hay en paz, lo que hace la vida Es lo que se es, los vino a traer Es una unidad, lo que se cura Cuando yo no me invito a la tía La noche hay en paz, lo que hace la vida Es lo que se es, los vino a traer Es una unidad, lo que se cura Cuando yo no me invito a la tía La noche hay en paz, lo que hace la vida Es lo que se es, los vino a traer La noche hay en paz, lo que se cura La noche hay en paz, lo que se cura Cuando yo no me invito a la tía La noche hay en paz, lo que se cura Cuando yo no me invito a la tía La noche hay en paz, lo que se cura La noche hay en paz, lo que hace la vida La noche hay en paz, lo que hace la vida Es lo que se es, los vino a traer Es la vida, la noche hay en paz, lo que hace la vida Un rito y un fuerte, con la tía La noche hay en paz, lo que hace la vida La noche hay en paz, lo que hace la vida